Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? En esta ocasión les traigo un video que como pueden ver me lo han pedido mucho y es cómo afino mi redoblante. Vamos con la intro. Bien señores, empezaré por mostrarles el redoblante que estoy usando, es un redoblante custom, como pueden ver dice mi nombre, de la marca AGP Drums. Es un redoblante que tiene 14 de diámetro y 7.5 de profundidad. Tiene 6 capas de madera también, entonces aquí pueden ver el parche está flojo y los tornillos también. Vamos a empezar de una vez con la afinación. Para empezar, deben saber que el redoblante, tanto como los tambores, se afinan en líneas rectas. ¿A qué me refiero con líneas rectas? Que si ajusto este tornillo, el que le sigue sería el que está enfrente. Entonces, vamos a empezar a afinar. Ahí está. 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 A medida que voy ajustando, le voy haciendo presión para que cada tornillo tenga la misma presión. Si hay algún tornillo que no tiene la misma presión, entonces voy a ese tornillo y ajusto un poco más. Vamos a apretar este, ya está aquí. Seguimos apretando, siento que le falta un poco todavía. Entonces, después que tenemos ya más o menos un mismo ajuste en los tornillos, pasamos a probar con los palos, siento que le falta todavía. A mí me gusta que el parcho esté bien ajustado para que los bolillos reboten y así se escuchen más definidos los redobles. La afinación del redoblante depende también mucho del gusto de las personas. Hay personas que les gusta el redoblante bien ajustado, con una afinación muy alta y a otros les gustan con una afinación un poco más baja, con el parcho más flojo. A mí en lo personal me gusta entre dos, ni muy alto ni muy bajo, que pueda tocar los diferentes tipos de género también, porque eso depende del género que vayamos a tocar, la afinación. Ahí me lo encuentro excelente, podría apretarlo un poco más. Ahí está excelente para mí. Bien, si te gustó este video no olvides compartirle, darle like, suscríbete al canal, déjame en los comentarios qué te parece el video, también si tienes en mente algo que te explique alguna otra parte de la batería, alguna técnica, déjamelo saber en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.